Muy bien, vamos con el ajuste número 5. Dice Epifanio Moscoso López, suscriptor de acciones. Pagó a la empresa con el cheque número 1345 del Banco Emperador el valor de 10 acciones de 300 quetzales cada una. Recibo de caja número 8. Anteriormente en el primer video les dije que como es una sociedad anónima entonces se venden acciones. Entonces aquí hay cuentas que hablan de acciones, como por ejemplo la cuenta número 28, acciones no suscritas. Acciones no suscritas, como su nombre lo indica, quiere decir que no tienen dueño. Hay acciones que valen 300 quetzales que no tienen dueño, no han sido vendidas. Acciones no suscritas. Pero también tenemos la cuenta 35 que dice acciones suscritas. Acciones suscritas es sinónimo de la cuenta suscriptor de acciones. ¿Qué significa? Que ya se vendieron, ya se apartaron, pero la persona o el dueño no las ha pagado todavía. Entonces este es un activo para la empresa. Acciones suscritas quiere decir que ya están apartadas. Eso quiere decir que hay 18 mil quetzales de acciones que ya fueron apartadas, pero no han sido pagadas. No han sido pagadas. Entonces en este caso en el ajuste número 5 dice que esta persona, Epifanio, nos va a pagar 10 acciones de 300 quetzales cada una. 3 mil quetzales. Entonces tiene que reducir estos 18 mil. Se van a dar cuenta que en la hoja de trabajo a ustedes esta cuenta les va a quedar con un saldo de 15 mil. ¿Por qué? Porque le vamos a reducir 3 mil quetzales. Él nos está pagando con un cheque. Pero ojo con esto. Aquí ha habido alguna confusión con algunos muchachos. ¿Por qué? Porque algunos van a cargar bancos. Perdón, porque aquí dice cheque. Pero no. Aquí la cuenta que se va a cargar es caja. Aquí claramente dice recibo de caja número 8. Entonces siempre que nos den cheque se va a cargar caja. Siempre que se dé cheque se va a abonar bancos. Porque cuando usted como contador le da un cheque, llega un cliente y le paga con un cheque, usted lo registra en caja. No lo va a depositar de una vez a su cuenta. No aumenta bancos, sino que aumenta caja. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces el ajuste es muy sencillo. No hay necesidad de realizar un procedimiento. Simplemente queda ajuste número 5. Entonces en este caso, ¿qué activo va a aumentar? Caja porque está ingresando un cheque. Entonces queda caja. Caja con 3.000 quetzales. ¿Por qué 3.000 quetzales? Porque son 10 acciones de 300 quetzales cada una. Son 3.000 quetzales. ¿Y qué cuenta va a disminuir? Un activo. Un activo. La cuenta 35 acciones suscritas. Acciones suscritas son activos. Pero como ya nos van a pagar de los 18.000 que nos debían. Ya nos van a pagar 3.000. Entonces debe de disminuir 3.000 quetzales. Sé que sea activo. Entonces aquí vamos a pagar. Poner acciones. Acciones suscritas. Sí. Acciones suscritas. Entonces en acciones suscritas. Que es un activo. Va a disminuir 3.000 el saldo. ¿Sí? 3.000. Muy bien. Entonces queda así. Con 3.000. Aumenta caja con 3.000. Que Epifania nos está pagando con un cheque. No se carga bancos. Porque el cheque no lo estamos registrando en caja. Y disminuye un activo. Que en este caso es acciones suscritas. Acciones que ya habíamos vendido. Pero que no las habían pagado. Las habían dejado apartadas nada más. Entonces aquí el valor por pago de 10 acciones. A 300 quetzales. Cada una. Como pagadas con cheque. Ahí estamos. Una vez más les digo. Cuando ustedes reciban cheque. Entonces lo recontabilizan en caja. Sí. Lo recontabilizan en caja. Cuando ustedes den cheque. Entonces lo recontabilizan en bancos. Ahí estamos. Esa es la lógica de la contabilidad. Muchachos. Sencilla.